¡Venganse más para acá! ¡No! No se me vayan para allá. Aquí vénganse también ustedes más atrás o adelante. Pero no se me queden tan lejos. Y se quita. Miren, quiero decirles algo. El obispo tiene la misión, porque así la recibe directamente de Dios, y del Papa, donde nos dice, ve a evangelizar, ve a santificar, y ve a conducir un pueblo. Y nos manda a una diócesis. Yo llegué aquí enviado por el Papa Francisco, por el Papa Francisco, que me dijo, santifica, evangeliza, y conduce la arquidiócesis de Antequera, Guafaca. Y por eso estoy aquí, mandado por el Papa Francisco, que es el sucesor de Pedro. Y nosotros somos sucesores de los apóstoles. Y el Papa es un sucesor de Pedro. Y el obispo, necesita de colaboradores muy cercanos, muy cercanos. Y esos colaboradores cercanos, son los sacerdotes. Los sacerdotes. Un día yo le dije al Padre Celso, te necesito para que vayas a la comunidad parroquial de Santa Catarina Minas, para que guíes al pueblo, para que lo santifiques y lo evan felices. Ayúdame a cumplir con la misión que yo tengo. Ayúdame a cumplir con ello. Ve a cuidar ese pequeñito rebaño que forma la comunidad parroquial de Santa Catarina Minas. Y él está aquí, al frente de su comunidad. Pero solito no puede, como yo no puedo solo. Yo necesito de mis sacerdotes. Y él, cuando llega a la comunidad, dice, yo necesito de ustedes. Yo necesito de ustedes. De todos ustedes. De los padres y madres de familia. De los jovencitos y de toda persona. Necesito. para que pueda evangelizar, santificar y conducir a un pueblo. Y por eso tenemos catequistas. Y por eso tenemos grupos juveniles. Y por eso tenemos pastoral familiar. Y por eso tenemos lingurgia. Y por eso tenemos esto y aquello y aquello y aquello. Y necesitamos de todo. Y por eso tenemos que valorar el trabajo de un sacerdote. Yo quiero que ustedes valoren a su sacerdote. Respeten a su sacerdote. Quieran a su sacerdote. Porque todo eso que ustedes hagan, se lo están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. No se les olvide eso. No somos perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Yo no soy perfecto. Celso no es perfecto. Pero a pesar de nuestras imperfecciones, Dios va haciendo su obra. Dios va haciendo su obra. Les invito a amar a su sacerdote. A valorar a su sacerdote. A escuchar a su sacerdote. Y a dejarse conducir por su sacerdote. Porque los va a llevar por los caminos de Dios. Y díganle siempre a Dios, en su oración. Díganle. Santifica, Señora, mis sacerdotes. Y llénalo de la sabiduría divina. Para que Él nos transmita tu palabra. Y nos vaya santificando cada día. Gracias, Padre, por tu trabajo. Gracias. Que sigas en esa entrega, desgastándote por esta comunidad. Ya te escuché hace ratito que a veces que a las cuatro, que a las cinco de la mañana celebras misa. Pues bendito sea Dios que te sabes levantar. Gracias. Muchas gracias. Y quiero que también valoremos el trabajo de los catequistas. Miren, si usted piensa que al catequista se le paga por ser catequista, está equivocado. No se le paga. No se le paga. Porque a veces los papás le dicen, por eso te pagamos. Por eso te pagamos. ¿Dios quién paga? No nadie les da ni un cinto. No hacen el trabajo porque les paguen. Hacen el trabajo porque se han ido comprometiendo con nuestro Señor en medio de la comunidad para ayudarles a ustedes, papás, en esta labor. Son una ayuda. No son los que tienen que hacer las cosas. Son una ayuda. Porque la responsabilidad la tiene usted, papá, mamá. Sobre yo. Si les decía que valoraran a su sacerdote, yo quiero que valoren a sus catequistas. Valórenlos. Valoren su trabajo. Valoren su esfuerzo. Agradezcan. Agradezcan. Los necesitamos. Y cuando nosotros valoramos el trabajo de los servidores de nuestra comunidad vamos a tener servidores. Vamos a tener catequistas. Vamos a tener jóvenes. Vamos a tener matrimonios. Que trabajen. Les pido de gran favor que hagan eso. Valoren. Y hoy agradezcamos el trabajo. Vamos diciéndoles a nuestros catequistas gracias por su trabajo. y lo vamos a hacer con nuestras manos. Con nuestras manos. Hagan con sus manos un agradecimiento. Y ustedes saben cómo. Utilicen sus manos. Utilicen sus manos para agradecer. Utilicen sus manos para agradecer. Para agradecer. El trabajo. La labor. El desmaste de cada día de nuestros catequistas. Gracias. Pues ahora catequistas ustedes van a ser quienes van a encender las velitas de los demás padrines. Se van a distribuir por todo el espacio a prender las velitas. A ver si podemos prender las velitas. A ver si se puede prender. Porque por lo menos acá arriba hace tantito aire yo supongo que también abajo. ¿Hace ahí? O nos estorbarán. No. Todo está también abajo. Bueno, yo voy a prender las velitas aquí. Y de la velita que ya se prenda pueden prender las demás e ir ahí a prender velitas. Y un padrino que ya prendió su velita le puede prender a otro padrino y así terminamos más pronto. Y podemos estar entonando un canto a la luz a la fe al Espíritu Santo y a los que podamos. 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 Amén. 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 Se van a poner de pie. Amén. Amén. Ay, caritos, deje todo lo que trae en su silla. Las velitas las debe de tener el padrino, no las debe de tener el aijado. Padrinos, madrinas, solo tengan en su mano la velita. Lo demás déjelo en la silla. Lo demás déjelo en la silla. La Biblia, las flores, déjelo en la silla. Usted quiere ser libre, libre de sus manitas. Y el aijadito también, libres. Y como les sea posible, volteen a verse de frente los padrinos y los aijaditos. A mirarse de frente. A mirarse de frente. A mirarse de frente. No de ladito. A mirarse de frente. Póngase el perro. Bien enfrente. Bien enfrente de su padrino o de su madrina. Póngase enfrente de su padrino. Enfrente. Es el momento en que ustedes van a entregar la velita. No me miren a mí porque yo no soy su padrino. Y tampoco me miren a mí porque yo no soy su aijadito. Mire su aijadito que está ahí enfrente. Es un padrino. Díganles, padrinos, díganles, reciben la luz de Jesucristo. Esta vela encendida. Significa la fe. Que recibiste. El día que te bautizaron. Quiero que conozcas más tu fe. Conozcas más tu fe. Profundices en ella. Profundices en ella. Y la lleves a la vida. Y la lleves a la vida. Aijaditos que reciban la vela. Y díganles a sus padrinos. Díganles, gracias. Gracias. Porque estás conmigo. Haciendo oración. Haciendo oración. Hoy te recibo. El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Divino. El Espíritu Divino. Nos ayude. Para ser. Grandes discípulos. De Jesucristo. Y dar testimonio. Y dar testimonio. De nuestra fe. De nuestra fe. Bien. Volviendo de nuevo hacia el altar. De nuevo hacia el altar. Vamos ahora a renovar nuestras promesas bautismales. Lo que hicieron nuestros papás. En nuestro nombre. El día que nos bautizaron. Ellos renunciaron a la vida de pecado. Y profesaron la fe. Ahora usted, ahijadito. Va a renunciar al pecado. Y va a profesar la fe. Pero junto con sus padrinos. Y junto con sus papás. Y junto con sus catequistas. Y su sacerdote. Y su obispo. Vamos a responder todos. Todos los que estamos aquí. Respondan. Sí, renuncio. Sí, renuncio. Renuncian ustedes al pecado. Para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncio. Renuncian a las seducciones del mal. Para que el pecado no los esclavice. Sí, renuncio. Renuncian a Satanás. Que es padre y autor del pecado. Sí, renuncio. Ahora digan. Sí, creo. Sí, creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios que nació de la Virgen María. Murió por nosotros en la cruz. Resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que hoy les va a ser comunicado de una forma singular. Por el Sacramento de la Confirmación. Como fue dado a los apóstoles. El día de Pentecostés. Sí, creo. Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de los muertos. Y en la vida eterna. Sí, creo. Padrinos y ahijaditos. Levanten la vela juntos. Eleven la vela juntos. Los padrinos y los ahijaditos. Y los que no tenemos velita. Si no es mucha molestia. Levantemos nuestra mano. Para decir juntos. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padrino, madrina. Se queda con la vela. La apaga porque ya no la necesitamos. Encendida. Y la guarda en su cajita. Donde usted la traía. Le doy un momentito para que guarde eso. Sus velitas. Guarden sus velitas. Y no tomen nada. No tomen nada. Porque ya están agarrando la Biblia. Las flores. No, no, no. Que sigan en la sillita. Sus manitas libres. Solo guarden la velita. No, no, no. Quiero. No, no. Uno, no. No, no. Eso. No, no. Ahijadito, si usted trae padrino y madrina, le pido que se ponga en medio de su padrino y en medio de su madrina.